Hola, bienvenidos al nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy vamos a ver como hacer un moño de goma eva muy fácil. Hay una lista de materiales y un enlace para bajar el patrón abajo en la descripción del video. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a mi canal. Comenzamos por copiar el molde sobre la goma eva. Luego lo vamos a recortar. Lo recortamos por las líneas. En los vértices, unos 4 centímetros y medio hacia adentro. En uno de los laterales sacamos el triángulo, dejando en el medio una tira de 1 centímetro de ancho. Luego recortamos el lado contrario. Y sacamos la tirita del medio. La recortamos sacándola del cuadrado. Ahora nos quedaría simplemente redondear la parte de abajo de las cintas del moño. Como van a poder ver, los pasos siguientes son muy simples. Vamos a colocar un poco de pegamento de silicona caliente en el centro, de esta manera. Y vamos a llevar hacia el centro los distintos vértices de los triángulos. De esta manera vamos a formar la parte del moño mismo. De un lado agregamos pegamento si es necesario y del otro. Una vez hecho esto, simplemente nos quedaría tomar la cinta y girarla hacia atrás. De esta manera. Colocando pegamento en la parte de atrás y adhiriendo. En el caso de que nos sobre cinta, lo vamos a recortar. Y listo. De esta manera nos quedó un precioso moño para adornar cualquier regalito. Espero que les haya gustado y les haya sido práctica esta manualidad. Nos vemos en el próximo tutorial.